En Barbosa, hoy el área metropolitana entregó el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre. Un espacio de estancia provisional que concluye con su liberación en hábitats adecuados para que cada especie que haya sido recuperada. Vamos con Jessica Cano. Jessica, ¿cuáles cuidados reciben en esta zona de cuarentena? Muy buenas tardes. Adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo en este momento desde el municipio de Barbosa. Desde la clínica más grande de Latinoamérica, donde las especies silvestres recibirán atención médica veterinaria especializada. Esta nueva clínica son 2.600 metros cuadrados. Tiene 12 pabellones con jaulas totalmente cómodas para garantizar la cuarentena y la individualización de cada uno de estos seres. Se tiene rayos X, se tiene espacio de neonatos, se tiene espacio de necropsia, se tiene el espacio para cuidados intensivos para realizar triaje. Esto es una clínica, es una clínica que va a funcionar los 365 días del año, 24 horas y es el espacio para la fauna silvestre. Y esta clínica también servirá para continuar atendiendo y rehabilitando al mono tití que está en ese momento en peligro de extinción. El mono tití que va a decir blanco es una especie endémica de nuestro país, es una especie que se encuentra en riesgo en vía de extinción, principalmente por el tráfico de la fauna silvestre. Ellos vienen del norte del país. Nosotros adquirimos esta competencia porque vemos que nos están llegando una cantidad importante y queremos darles una segunda oportunidad, la segunda oportunidad es liberarlos de manera controlada. Es por ello que ya los estamos rehabilitando, se han logrado atender más de 122 y hoy ya hemos liberado más de 20 controlados. Y en los últimos tres años el área metropolitana ha atendido más de 30 mil especies silvestres, además ha realizado 13 mil liberaciones controladas. Jessica Cano, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.